hola hola familia leonas y leones cómo están espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien por acá espectacular gracias a dios y bueno en el día de hoy vamos a estar reaccionando al vídeo de y dania en eslovenia blogs me estuvieron enviando este vídeo el último blogs de ella no es no quiero que se malinterprete mi crítica simplemente es que este es mi contenido este es mi contenido dar y hacer reacción a los vídeos a los vídeos de blogs a los vídeos de polémica en fin no lo hago personal con ninguna persona no es personal trato de dar mi crítica basándome en lo que veo y en los comentarios que le dejan en los vídeos a las personas si se repiten o sea si son repetitivos y bueno en el caso de y dania pues lleva ya un tiempo recibiendo bastante hate por cualquier motivo muchas veces provocados por ella misma las muchas personas ya no están de acuerdo con la actitud y ojo yo no hago mi vídeo con el fin de que la ninguna persona cambie su personalidad o cambie su forma de ser no es mi intención en este vídeo voy a estar hablando sobre el último blogs de ella donde le estuvieron dejando algunos comentarios y obviamente yo lo vi completito y me pude percatar de lo que los comentarios que supuestamente son comentarios negativos pues confirme lo que decía voy a estar leyendo el un comentario al azar obviamente no voy a decir nombre porque voy a cuidar la identidad de la persona ya que ni siquiera fue en mi canal fue en otro canal y así que para evitar cualquier inconveniente voy a estar omitiendo el nombre de la persona en cuestión esta persona le pone cuida a la niña y su vestuario por favor te lo pido revisa el vídeo y míralo te lo dejo saber por experiencia este comentario se repite varias veces o sea varias personas se percataron de lo mismo a mí me llama la atención y pues estuve revisando y si obviamente en lo que quieren decir en los comentarios otra persona le pone si me parece que usted se refiere al traje de baño al parecer y dania no se dio cuenta pero créanme que eso es una cosa que si debería ya de haber notado puesto de que la niña estaba en un lugar donde habían varias personas incluso había un señor mayor quizás amigo de su esposo y estaba justo al lado de la niña bastante cerca de la niña y estuvieron también dejándole un comentario sobre esto alguien le pone tu hija le queda pequeño el traje de baño no estás pendiente se le ve la parte privada de arriba si miras bien el vídeo sububbies o sea sububbies se le ve un milagro no te cancelaron el vídeo pues eso o sea te lo pueden hacerse así pueden cancelar un vídeo precisamente por una imagen de ese tipo no para la próxima tienes que arreglarle bien el traje de baño mi hija cuando estés donde hay mucha gente no hables tan duro ponle mejor ponle un mejor traje de baño enterizo no ella es muy pequeña ha recibido bastantes críticas por la vestimenta que ella le está poniendo últimamente a la niña la gente pues entiende que esa vestimenta de la niña es por como para niñas más adulta no para ella que es muy pequeña todavía aquí hay otro comentario que dice acusada no es lo que reflejan tus vídeos muchas cremitas mucha ropa siempre pendiente de tu pelo no sé pero en cuba eso no se hace ni por asomo pero os priváis de nada no nos nos priváis de nada y luego diciendo que no hay piti clínica lo siento pero debería ser más ahorrativa es una opinión de lo tuyo gastas y por supuesto es asunto tuyo y puedes hacer lo que quieras o sea esta persona como que se refiere a que ellos quizás vivan un poco más por encima de sus posibilidades o por lo menos es lo que muestra ella en sus vídeos y luego se queja de que no tienen dinero pero bueno a lo mejor ellos viven bien no les falta el dinero y pues bueno por eso se pueden dar ese tipo de lujos no a ver otra persona pone que exageradas con el bikini de la niña no se ve nada y con esa edad hay niñas que se ponen la parte de arriba que no se ponen ni la parte de arriba ni que tuviera 12 años ojo error con este comentario de esta señora si estuvo mal que la niña se le viera eso en una niña pequeña pero a ver de edad pero está grandecita de tamaño en una niña que debería de de ella haberse percatado más de su ropita de la playa obviamente con esa edad las niñas se ponen todavía lo que nosotros llamamos en cuba trusa que son la los juegos de los trajes de baño enterizo para evitar ese tipo de incidentes no que son bastante frecuentes cuando uno va pues a la playa o a una piscina y si si se ve si se nota en el vídeo hay que fijarse bien si se ve quizás y dan ya no se dio cuenta no vamos a juzgarla pero y dan ya un consejito mami tienes que percatarte de eso como hay personas también que en el vídeo te han reclamado porque la nena va sin el cinturón de seguridad en el carro y bueno como siempre se dice las cosas no están previstas dios no lo quiera un día pasa algo malo y bueno por lo menos ella va protegida con su cinturón porque bueno en el vídeo muestras como tu esposo está bebiendo el que él es el que va manejando obviamente no se ve que está ebrio pero la cerveza tú dices que sin alcohol y es obviamente una corona y obviamente sabemos que una corona es con alcohol ese tipo de bebidas si lleva alcohol no se ve porque la estaba virada para el otro lado pero bueno hay que tener mucho tacto y mucha seguridad esas críticas a veces pensamos que son destructivas y no son críticas constructivas que nos hacen los seguidores porque se dan cuenta de cosas que a veces nosotros vemos normal cuando no lo es y mucho más cuando hay niños en medio vale hay otra persona que le pone y dan ya perdóname pero cada vez que es que que salen me quedo mortificada porque la niña nunca se pone su cinturón gracias un saludo a la distancia esta persona obviamente no ha hecho un comentario con mala intención simplemente es una pequeña sugerencia para que otro día no vuelva a ocurrir por acá hay otro comentario de una seguidora de ella que le pone hola querida y dania espero estés bien espero no te moleste mi mensaje pero la niña tenía el traje de baño que se le notaba el pecho y ese señor ahí sin camisa pienso que hay que tener cuidado con nuestros hijos no se puede permitir que un hombre tenga tanta confianza con nuestros hijos espero no lo tomes a mal y bueno en parte si es verdad ese señor a mí tampoco como que me agradó mucho yo soy madre de tres niñas y obviamente eso no lo permitiría mis hijas no no las dejo acercarse incluso ni a sus familiares hay muchas personas podridas en el mundo y no tienen un cartelito que digan yo soy pe ustedes saben y bueno por para evitar ese mismo yo no dejo que mis hijas pues se acerquen ni besos ni saludos ni nada sea quien sea incluso ni con su propio padre pues así soy yo díganme estricta díganme pues lo que me quieran llamar pero esa es mi manera de ser yo soy así vengo de un país también donde esas cosas pues no son como invisibles suceden pasan como en todos los países del mundo sean de la religión que sea yo trato de cuidar a mis hijas porque es mi obligación es mi deber cuidar a mis hijas y por ende esas cosas no las permitiría no le doy acceso a nadie a que tenga confianza con ninguna de mis tres hijas y dania espero que estos consejos que te dan tus seguidoras pues los tomes bien no los tomes mal porque créeme que a veces nosotras no no vemos las personas con maldad pero estamos viviendo en un mundo lleno de tantas cochinadas que sí sí tenemos que vivir con la maldad en la mente y bueno es verdad tiene mucha razón la niña pues obviamente se le veía y es feo porque la muchachita ya está creciendo ya quizá ella no se dio cuenta pero bueno hay otra persona que le pone parece que ahora o al parecer ella ha dicho en sus vídeos que no pueden tener cuenta de banco en eslovenia no sé cómo funcionarán las cosas allá porque bueno aquí sí se puede tener cuenta de banco que ella no tiene acceso ya a cobrar en su canal de youtube y obviamente según ella no está recibiendo ingresos en sus vídeos otra estuvo respondiendo la una a unas cuantas personas que la estuvieron quizás de cierta manera agrediendo en mensajes y ella les dice que ella nunca le ha pedido regalos a nadie que la gente que le ha regalado ha sido porque le ha dado la gana pero no porque ella lo ha pedido como que a ella no le hace falta los regalos y que no tienen cuenta de banco de hecho estuvo hablando con el esposo en uno de los clips donde el esposo le pregunta que cómo va a cobrar el niño si no tiene cuenta y ella le dice que se lo darán en efectivo obviamente ayer ahí mismo en ese momento el señor se entera de que el hijastro pues va a empezar a trabajar cosa que también le dejaron en los comentarios de que él porque no se lo habían comentado a él si él se ha portado también con la familia de ella y con su hijo obviamente que no esté él y esta persona le pone en un comentario y dania quizás tú lo has dicho pero yo no te he oído decirlo puede porque no pueden tener cuenta de banco aquí en miami con una identificación y 100 dólares abres cuenta de cheques o de ahorros y otra persona le contesta lo que pasa es que acá en europa cuando vas al banco te preguntan si trabajas y si ella dice que hace youtube es decir que es autónoma y aquí ella tiene que pagar impuestos al estado al igual que él te invita a la seguridad social y cada trimestre declaración de la renta y me imagino que ellos no soportan ya que él te invita tampoco tiene cuenta de banco si ese no es el caso ella quizás diga el por qué o sea ella no ha dicho como tal el por qué no tienen cuenta de banco a mí se me hace bastante extraño que ninguno ni siquiera el que es el de ahí tenga una cuenta de banco solamente ellos sabrán pero bueno yo me imagino que ella buscará la manera de cobrar su dinero de youtube también puede solicitar cheque y dania puede solicitar un cheque que te lo envíen a tu dirección no tiene que ser solamente por cuenta de banco existe también el cobro de youtube por cheque investiga y averigua que eso existe pero bueno si mira que otra persona te deja un comentario que de hecho estaba pensando yo en eso dice lo mejor a ese edad es ponerle trajes enterizos y si es cierto chica enfócate sigue con tu personalidad a muchas personas les gusta tu personalidad le gusta tu ocurrencia eso está muy bonito ser muy chévere ser muy así pero tienes que tratar de darte cuenta un poquito más de esos mínimos detalles recuerda que tú grabas blogs y en los blogs los detalles son bastante criticados no es la primera vez que tú recibes crítica a mí ya me han comentado que ya es ha sido las críticas en tu canal así que trata de frenar eso que se se está hablando y se está tratando de tu niña pequeña asegúrate de que cuando se monten en el auto en el coche tengan el cinturón destenga el cinturón de seguridad puesto y asegúrate de que su ropita esté bien y trata de vestir a la niña un poquito más adecuada a su edad es lo que te quieren decir tus seguidoras quizás no te lo saben decir de una manera bonita pero bueno como que no le arrebate su infancia tan rápido cada madre cuida a sus hijos de una manera diferente cada madre hace lo que quiere yo simplemente estoy aquí para dar mi opinión y mi opinión concuerda con muchos comentarios como el de mucho cuidado con los niños y las personas allegadas a la familia eso a veces repela así que ojo con eso no te confíes que tienes una niña muy bonita dios te la bendiga yo te bendiga a ti también abrazos bendiciones familia nos vemos en un próximo videíto espero como siempre que no se malinterprete el vídeo esta es mi opinión es mi crítica con los niños ojo hay que tener muchísimo cuidado vale y las redes sociales también están bastante bastante cochinas así que bueno cuidado con esto voy a ver si puedes quitar el vídeo y volverlo a resumir tapar ese detallito que tú me desde tu niña que es una parte íntima de ella así que besitos abrazos bendiciones se me cuidan para acá para acá de jugar y ya